¡Álvaro Torres! Al quererme Pero te juro Que no te vas a arrepentir Y no te miento Cuando digo que te amo Que yo sin ti Ya no podría vivir Pongo el alaba y la vida En tus manos Para que sepas Que tú eres todo para mí Nada se compara contigo Las emociones más profundas Y tantas diluciones juntas Solo he podido descubrirlas Junto a ti Tú me fascinas Y eres la tentación más exquisita Nada se compara contigo No tuve amor más impetuoso Ni la pasión que en ti derrocho Ni la pasión que en ti derrocho Ni aunque parezca fantasioso Es así De lo vivido Nada se compara contigo No te miento No te miento La vida en tus manos Para que sepas que tú eres todo para mí Nada se compara contigo Las emociones más profundas Y tantas ilusiones juntas Solo he podido descubrirlas junto a ti Tú me fascinas Y eres la tentación más exquisita Nada se compara contigo No tuve amor más impetuoso Ni la pasión que en ti derrocho Y aunque parezca fantasioso Es así De lo que vio Nada se compara contigo Nada se compara contigo Nada, nada, nada se compara contigo Bueno, señores y señores, lo saben Este es Sábado en The Play, Sábado en La Torre Y nos vemos mañana Aquí estamos mañana Nosotros viendo ¡Vamos! ¡Vamos!